Aquí en el fondo de mi hay una intranquilidad Dices que es culpa mía Soy débil con el amor, siempre doy el corazón Yo me busqué cada herida Sabiendo que iba a doblar Las manos no son tu mirar Sabiendo que ibas a huir de mí Así me fui a enamorar Facilito, me enamoré completito Nomás me hablaste bonito Y me pusiste a soñar Facilito, por haber buscado unido Mi corazón pajarito Ya se ha dejado el trabajo Sabiendo que ibas a doblar Las manos no son tu mirar Sabiendo que ibas a huir de mí Así me fui a enamorar Facilito, me enamoré completito No más me hablaste bonito Y me pusiste a soñar Facilito, por andar buscando unido Mi corazón pajarito Ya se ha dejado en caulito Ya se ha dejado en caular Facilito, me enamoré completito Y nomás me hablaste bonito Y me pusiste a soñar Facilito, por andar buscando unido Mi corazón pajarito Mi corazón pajarito Ya se ha dejado en caular Mi corazón pajarito Mi corazón pajarito Y me concentration Y me pusiste a soñar La alemanza La alemanza La alemanza O la alemanza La alemanza Las manos pajarito La alemanza La alemanza Mi corazón pajarito Te confieso que soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que en la luna te alcance, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, te soñé Música Confieso que lloré cuando me desperté Y tu olor tenía todavía entre mis manos Que en la luna te alcance, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Y que volaban corazones de papel Te soñé, te soñé Te soñé Vagando paso la vida No vas recorriendo el mundo ¿Quién quiere que se lo diga? Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo te amo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Y a puerto voy a llevarme No más un puño de tierra Allá va compa Chirino Y arriba sonora compa Juan Andujo Y el rojo con la trasiento El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Y a puerto voy a llevarme No más un puño de tierra No más un puño de tierra Quiero llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Ha despreciado Este amor que fue tan tuyo No más por irte Por el mundo a aventurar Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborear una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor no lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Ánimo a Juanpa Raúl Y arriba aguas calientes Mi amigo Pero algún día De mi amor te haré acordar De mi amor te haré acordar Y tú a mi lado Volverás arrepentida Con la esperanza Que te cure Yo la herida Y el sufrimiento Y el sufrimiento Que en el alma Tú traerás Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborear una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor no lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedo mi ranchito triste Y abandonada Y a mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós Y no te despidara de mí Si no quieres saber De la ausencia El dolor Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar Con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Mala ya los ojos neros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca los hubiera visto No fueran causa De mi pena no te despidara de mí ¡Bien! 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 Arboles de la barranca porque no han enverdecido Es que no los han regado con agua del río Florida Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando cual te gusta valedor Esa de vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Música Si porque me ves tomando paseándome en la pradera Lo que si yo te aseguro que te quiero día de veras Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca a sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré chamaca como se mancuernan dos Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que han de amar Y yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más Y este es para toda mi gente en el Meritito Coyotita Sinaloa compa Tu bien sabes que te quiero mi prietita Y no me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre ese cariño Que dejarte de creer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Ya en la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no se que contestar Porque no se si volverás Lo mas seguro es que ya no regreses Hay una copa Federico Figueroa Y arriba Julián Y arriba Julián Y ya van que te mando Y ya van que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no la as leído Será porque no la as leído Es que ya no regrese Y ya no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Escribo estas palabras Para decirte que te quiero Porque frente a frente no pude Simplemente no me atrevo Me tiembla todo el cuerpo Hasta me sudan las manos Es por eso que te escribo Que estoy de ti enamorado Lo más que intento no puedo Reemplazarte lo que siento No vayas a pensar Que en realidad yo no te quiero Sufro Porque no tengo ese valor Para decirte que te quiero Con todo mi corazón Sufro Y no me puedo conformar Que aún teniéndote tan cerca No te pueda yo abrazar Sufro Sufro Me tiembla todo el cuerpo Hasta me sudan las manos Es por eso que no tengo Es por eso que te escribo Sufro 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 Porque no tengo ese valor Para decirte que te quiero Con todo mi corazón Con todo mi corazón Sufro 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 Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se te olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempos de yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida aquello fiel hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado Y ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Y aquí vamos otra vez Compa Chuy Y arriba el rosario Y nos lo es Compa Gilberto Sabes que estoy desarmado De eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Pa' lucirlo ante su gente A su pistola hecho mano Matándolo a sangre fría Cayo bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Después que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado a un gran amigo Gabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistolas con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de mantache Amarra de cuero Traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches A veces a raíz andaba Pero le gustaba jalar a la banda La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba viva zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena malta ¡Ale, beso, pa'eri! De arriba la loma blanca Los bolitos sin aloja, mi amigo ¡Uh, uh, uh! Era alto y bien dado Muy ancho de espaldas Su rostro mal encachado ¡Uh, uh, uh! Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Gabino Barrera Dejaba mujeres Con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas De mausa sonaron Sin darle tiempo Sin darle tiempo de nada Gabino Barrera Murió como mueren Los hombres que son braganados Por una morena Murió como mueren Los gallos se los taparon Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucha anduve trabajando Allá por Durango Y por esa cadena Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua prieta De esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que fugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que toque la banda Para estar alegre Cantando ya me despido De mi gran ranchito Que me vio nacer Ese rancho de las palmas Tengo muchas ganas De volverlo a ver Quiero saber si me amas Saber si sigues Pensando en mí Y estoy aquí soñando Volver a verte Cerca de mí Tengo bellos recuerdos Que no se borran Lejos de ti Vuelve otra vez A darme La dicha entera De ser de mí Concédeme Si no sé venir Mándame decir Llámame Llámame No importa cómo Pero ven, ven, ven A mí Concédeme Que mi corazón Tiene sed de amar No aguanta más Los pajarillos Saben de mi amor Por ti Tengo bellos recuerdos Que no se borran Lejos de ti Vuelve otra vez Vuelve otra vez A darme La dicha entera De sonreír Concédeme Si no has de venir Mándame decir Llámame Llámame No importa cómo Pero ven, ven, ven A mí Concédeme Que mi corazón Tiene sed de amar No aguanta más Los pajarillos Saben de mi amor Por ti Concédeme Si no has de venir Si no has de venir Mándame decir O llámame No importa cómo Pero ven, ven, ven A mí Concédeme Que mi corazón Que casualidad Que nos encontramos Hoy en este día Si vieras Si vieras Que venía Pensando en ti Que me acariciabas Y me despertabas Con tus amores Que casualidad Que casualidad Que casualidad Que casualidad Hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Si vieras Que venía Pensando en ti Ahora que estamos Me da tanto gusto Sería el destino Que casualidad Encontrarnos Otra vez Otra vez Que casualidad Que casualidad Que casualidad Te vas amor, tal vez mis ojos no te vuelvan Vas a buscar un mundo distinto y otro nuevo despertar Cuando ya estés lejos, muy lejos y te canses de sufrir Cierra los ojos, tal vez descubras que sigo viviendo en ti Y si descubres que mi nombre no se aparta Que aún me quieres, me deseas y te hago falta No dudes nunca que mi amor siempre te aguarda Si te hago falta no dudes en regresar Cierra los ojos, tal vez descubras que sigo viviendo en ti Extrañarás el dulce herido que dejaste abandonado Y mirarás la indiferencia de la gente a tu paso Tal vez querrás llorar tus penas refugiada en mi regazo Cierra los ojos, tal vez descubras que sigo viviendo en ti Y si descubres que mi nombre no se aparta Y si descubres que mi nombre no se aparta Que aún me quieres, me deseas y te hago falta No dudes nunca que mi amor siempre te aguarda Si te hago falta no dudes en regresar Cierra los ojos, tal vez descubras que sigo viviendo en ti Cierra los ojos, tal vez descubras que sigo viviendo en ti Voy a mandarte un papel restrito con letras de oro Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado es por el llanto que lloro Por el pobre me despreciaste, para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada Ahí le va compadre Chuy Y arriba es Fuentillo y la roba compadre Chuy Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo Tu nombre y la roba compadre Chuy Tu nombre y el mío formados con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere sepa que yo fui el primero Y ya con esta me despido Ay, te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuestas Me enamoré de ti Te enamoraste de mí El amor llegó Para los dos Que digan lo que digan Que piensen lo que piensen Que no nos importe Lo que murmure la gente El amor no tiene edad Cuando se entrega el corazón Cuando se quiere de verdad Amar se suelta y sin control El amor no tiene edad Cuando compartes la ilusión De saber que entre los dos Se ha desbordado la pasión Y no me canso de escuchar Las campanas del amor Que digan lo que digan Que piensen lo que piensen Que no nos importe Que no nos importe Lo que murmure la gente El amor no tiene edad El amor no tiene edad Cuando se entrega el corazón Cuando se quiere de verdad Amar se suelta y sin control El amor no tiene edad El amor no tiene edad Cuando compartes la ilusión De saber que entre los dos Se ha desbordado la pasión Y no me canso de escuchar Las campanas del amor Las campanas del amor El amor no tiene edad Y no me canso de escuchar El amor no tiene edad Bajo un sol abrazador Mis manos se encallecieron Y me bañé de sudor Yo soy puro cachanía Orgulloso y cumplidor Mexicali fue mi cuna Tecate mi adoración Y en mi coqueta Tijuana Traigo prendido un amor Y por allá en Ensenada Se quedó mi corazón El cerro del Sentinela Altivo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia De esa mi tierra natal Yo soy puro cachanía Lo digo sin pretensión Soy de Baja California Norteño de corazón Y ahí le va copa terrible Y arriba Tijuana, Baja California Mi amigo En tu valle tan querido Mil veces me fui a pasear Palaco, Estación, Victoria Cuervos y su mezquital Surán, Colonia, Carranza San Felipe y Cucapa Mi tierra es una esmeralda Siempre bañada de sol Desde el altar morosa Le brindo yo mi canción A su laguna sanada Y a todita su región El cerro del Sentinela Altivo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia De esa mi tierra natal Yo soy puro cachanía Lo digo sin pretensión Soy de Baja California Norteño de corazón En Reino Sata, Unipas Los hombres son decididos Por eso no recordamos Cantándole sus corridos Al matado allá en Zacatecas A un federal de camino Era de verdad muy hombre Al peligro desafiaba Honor le hacía al uniforme Y a la escuadra que cargaba En las calles tenía su nombre Javier Peña se llamaba Javier Suelen cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía Da tristeza recordarlo Que me canten los drabos del norte El corrido de Gerardo Y ahí le va con Párez Y arriba la espalda Jalisco con Pagamino Recuerdo aquella mañana Por cierto era martes 13 Ponte el chaleco de maya Javier le decía Javier le decía al jefe Más de pronto Solo una metralla Y a los dos Le dieron muerte No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Porque era del mero norte Javier su deber cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía Da tristeza recordarlo Que me canten los drabos del norte El corrido de Gerardo Yo no sé qué hacer Sin ti me muero Pues me acostumbré A tenerte entre mis brazos Malamente De ti me enamoré Música No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Música Mi corazón se está muriendo Mi corazón se está muriendo De amor Se está muriendo De amor Por ti Música No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Música Mi corazón se está muriendo Mi corazón se está muriendo De amor Se está muriendo De amor Por ti Música 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 Cariño Música Música Mi corazón se está muriendo Mi corazón se está muriendo De amor Se está muriendo De amor Por ti Música Música No puedo olvidar Tu voz Música Música Gaby no barrera No entendía razones Andando en la borrachera Música Música Cargaba pistolas Con seis cargadores Le daba gusto A cualquiera Música Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño Al cuello Enredado Música Calzones De manta Chiamarra De cuero Traía Apunteado El sombrero Música Sus pies Campesinos Usaban Guaraches A veces Arraiz Andaba Música Pero Le gustaba Jalar A la banda La plata No le importaba Música Con una botella De caña En la mano Gritaba Viva Zapata Porque era ranchero El indio Suriano Era hijo De buena Mata Música Era alto Y bien dado Muy ancho De espaldas Su rostro Mal encachado Música Su negra Mirada Un aire Le daba Al buitre De las montañas Gabino Gabino Barrera Dejaba Mujeres Con hijos Por donde Quiera Música Por eso En los pueblos Donde se paseaba Se la tenían Sentenciada Música Recuerdo Recuerdo La noche Que lo asesinaron Venía De ver A su amada Música Dieciocho Descargas De mouse Sonaron Sin darle Tiempo De nada Música Gabino Barrera Murió Como mueren Los hombres Que son bragados Por una morena Murió Como mueren Los gallos Se los taparon Música A todas horas Mi amorcito Estoy pensando En ti Mi corazón Volviste loco Ya no sé De mi Eres la dueña De mi alma De mi vida Entera Si en ti no vivo Soy un alma En pena Música Ahora comprendo Que el amor Es algo Muy bonito Siento mariposas Aquí adentrito Cerca del pecho Te traigo Mi amor Vives en el centro De mi corazón Música Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lazo suspiro Suspiro Es que Se van a hacer Cielo Pa' que ese amor Lo bendiga Dios Hay amor El coyote Y la siempre perrona La tierra santa Mi amigo Fierro A todas horas A todas horas Mi amorcito Estoy pensando En ti Mi corazón Volviste loco Ya no sé De mi Eres la dueña De mi alma De mi vida Entera Si en ti No vivo Soy un alma En pena Ahora comprendo Que el amor Es algo Muy bonito Siento mariposas Aquí adentrito Cerca del pecho Te traigo Te traigo Mi amor Vives en el centro De mi corazón Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Los dos suspiros Suspiros Que Se van a hacer Cielo Pa' que ese amor Lo bendiga Dios Pa' que ese amor Lo bendiga Dios Arboles De la barranca Porque no han Enverdecido Es que no Los han regaló Con agua Del río Florido Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar De esas tres Que van pasando Cual te gusta Valedor Esa de vestido Blanco Me parece La mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Si por qué Me ves tomando Paseándome En la pradera Lo que sí Yo te aseguro Que te quiero Día de veras Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Ya me voy A la barranca A sembrar Surcos de arroz Yo te enseñaré Yo te enseñaré Chamaca Cómo se mancuernan dos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar A una mujer A una mujer Cuidado El amor de ti, tan de repente, me tienes atrapado y sin salida, porque te estoy amando simplemente, como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida. Que tiene tu mirar, tu forma de besar, que me ha embrujado, porque en ningún lugar, yo he sido tan feliz, como a tu lado. Sin conocerte mucho, todavía, te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida. A mi ya no me importan tus errores, tampoco si me quieres o me engañas. Porque te llevo amor, de mis amores, como un puñal clavado, como un puñal clavado, en mis entrañas. Que tiene tu mirar, tu forma de besar, que me ha embrujado, porque en ningún lugar, yo he sido tan feliz, como a tu lado. Sin conocerte mucho, todavía, te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida. Dicen que los ojos negros nunca engañan. Y que cumplen, que cumplen, que cumplen, que cumplen, si te dicen que han de amar. Y yo quisiera que los tuyos me quisieran. Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si piensa en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Y este es para toda mi gente en el Meritito Coyotita, Sinaloa, compa Tú bien sabes que te quiero, mi prietita Y no me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre ese cariño Que dejarte de creer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedo mi ranchito triste y abandonada Y a mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidaran de mí Si no quieres saber De la ausencia el dolor Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Mala ya los ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca los hubiera visto No fueran causa de mi pena Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Te quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ves Ya en la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Y ya no vendrás Si tu recuerdo me persigue A donde voy Sufro al mirar Si estás en los campos Me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses 30 cartas ya van que te mando Y de ellas Y de ellas no tengo aún Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Se va prohibido Grupo firme Y sus servilletas el coyote Algo que quiera pringuilla Ay chiquitita Como te quiero Tanto así oiga Aguado que sí Miren Arriba Tijuana viejo Puro coyote Vamos para allá Vamos para coyote Vamos para allá Prohibido Prohibido Que olvides que me amas Prohibido Que te beses en otros labios Prohibido Que te duermas Y no soñes conmigo En este de mi cuerpo También está prohibido Prohibido De hacerte regalitos Prohibido Prohibido que prefieras otros brazos Prohibido que aparezcan flores en tu ventana Si yo no las envío Prohibido Prohibido Que tengas más opciones Prohibido Que tengas más opciones Prohibido que dejes que te llamen Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie Prohibido que tengas más opciones Prohibido que no tengas más opciones Prohibido que no tengas paciencia Prohibido que no tengas paciencia Prohibido que te despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que te envío Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie ¡Adiós! ¡Adiós! Cuántas veces allá en mi pueblito recorrí las calles con mis pies descalzos Pero no me faltaba cariño como yo era niño soñaba jugando Mil mujeres conocí en la vida y de una muy linda llegué a enamorarme Pero no merecí su cariño como yo era pobre para ella fui nadie Se llenaron de llanto mis ojos y al verla con otro me fui a una cantina Por faltarme lo más importante ya no pudo amarme que cruel es la vida Porque aquel que creí ser mi amigo nunca imaginaba que de mí se riera Recordé que cuando éramos niños estos pies descalzos pisoteó en la escuela Fui dejando mi tierra querida que me dio la vida También muchas penas Pero no soy malagradecido porque no lo olvido hasta que me muera Yo ya tengo el camino trazado y de mala suerte me lleno el destino Solo quiero decirle a mi pueblo que hay mil compañeros pero no hay amigos Se llenaron de llanto mis ojos al ver unos niños jugando en la escuela Que por no ser hermosos ni ricos pude imaginarme lo que les espera Cuando empiece mi viaje de ida el día que mi vida por fin se termine Nadie puede llorar a este viejo porque nada dejo Yo me voy como vine Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá Tienes ese hombre que tanto polvo levanta Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Tómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Música 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 A ver quién viene a bajarme Un chivo dijo en el cerro Por ahí dicen que mi carne La andan queriendo los perros Para que puedan comerme Tienen que pelarme Tienen que pelarme el cuero Música La vaca no está la leche La gallina los blanquillos Eso es lo que a mí me sobra Para jarrarle al gatillo Aunque me queme la lumbre Nunca me pongo amarillo Música La guerra está declarada Es mi enemigo el gobierno Tengo gente bien armada Con R15 y con cuernos Con una orden del jefe Se meten al mismo infierno Música Yo tengo gente cuidando Con puro lente inflarrojo Para mirar en la noche Lo que no miran los ojos Hay mucha lana invertida Pa' descuidar el negocio Música Cuando venga el mosco verde A fumigarme las flores Mis jardineros lo bajan Con armas de las mejores Estoy muy bien preparado Pa' hacerle frente señores Voy a mandar un mensaje De muerte a los cuatro vientos Los que han querido tumbarme Si vieran cuánto lo siento Entrele a topes al chivo Si es que me quieren ver muerto Música En la sierra de Sonora De Sinaloa y de Durango Tengo motita sembrada Se los estoy avisando Por si quieren fumigarla Los voy a estar esperando Bonita se ve la sierra Verdeando están los sembrados Los lindos con ansia esperan Las bolitas que levanto Música La temporada fue buena Verdad de Dios mis amigos Esta vez no me la queman Ya se arreglaron conmigo Esa sierra de Sonora Y de Durango y Michoacán De Jalisco y Sinaloa Nunca las voy a olvidar La sierra es una fortuna Verdad mi compa Quintero El Coyote lo saluda En donde está prisionero La cárcel es para los hombres No se le olvide mi amigo El Panteón para los soplones Es cierto lo que les digo Con dinero baila el perro Con más razones y son verdes En Sinaloa los espero Si es que quieren conocerme Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!